22 años han pasado desde los ataques del 11 de septiembre por parte de terroristas islámicos que secuestraron cuatro aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, aquí en el Pentágono, en Virginia, y un campo en Pensilvania. Este último no era un objetivo, pero la intervención heroica de los pasajeros evitó que el avión atacara presumiblemente a Washington, D.C. Casi 3.000 personas perdieron la vida aquel día y a pesar de los años, Estados Unidos aún no ha olvidado aquel trágico día que cambió el mundo. Y sigue aumentando el número de las víctimas, con decenas de personas que fallecieron por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre y 43 que fueron añadidas solo este año. Arrededor de Estados Unidos, varias serán las ceremonias para conmemorar a los caídos, empezando con una ceremonia privada aquí en el Pentágono. Sin embargo, el presidente Joe Biden, de regreso de un viaje en Asia, no estará en ninguno de los tres lugares de los ataques. Biden se detendrá en Alaska, donde en una base militar, mientras regresa a Washington, conmemorará el 11 de septiembre. La vicepresidenta Kamala Harris encabecerá una ceremonia en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre en Nueva York. El esposo de Harris colocará una ofrenda floral en Shanksville, Pensilvania, donde otro avión secuestrado se estrelló. En conclusión, mientras nadie puede olvidar dónde se encontraba o qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001, sigue aún incierto el destino de cinco detenidos en la bahía de Guantánamo, acusados de haber orquestado los ataques. Biden bloqueó un acuerdo que se había ofrecido a los cincos en cambio de la misión de culpabilidad y que le habría evitado la pena de muerte. El presidente dijo que las condiciones no eran apropiadas, mientras varios familiares se indignaron frente a la hipótesis de un posible acuerdo con los presuntos terroristas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Pentágono.